No, 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 reggaetón sucio, Michelle, por favor. Ponle algo caliente. ¿Cuál es el reggaetón sucio? Hoy nada más. Ándale. Tú pon el laurel. Y recuerde que en los 50 minutos para el baile privado personal. Tú pon el laurel. Para todos los que nos ven en Santa Rilla. Tú pon el laurel. Pásame lo que viene en Santa Rilla. Yo soy un bebé. ¿Qué fue? Tú pon el laurel. La gente de Costa Rica pide madras, déme una vuelta, déme una vuelta. Tuerquín, 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 Tuerquín. Ah, 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 con el lado de ellos le caigo. Oye, te veo muy padre el chorrito de Tuerquín, ¿no? Es que, venga.